En Las Prisiones de la Mente Podcast encontrarás herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. A través de conceptos básicos de la psicología podrás entender las ventajas de participar en un proceso de entendimiento personal y sanación. Advertencia, este podcast no reemplaza la terapia sino que te inspira a comenzar tu propio proceso de sanación. Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de País Lobo Podcast y esto es... Las Prisiones de la Mente. ¿Cómo estás, Emanuel? Oye, estamos rompiendo un récord de coordinación. Sí, ¿ah? ¿No sale su perfil ahí? Estamos conectadísimos. Yo creo que vamos a ir al libro de Guinness World Records porque de verdad todos los programas han salido bien en tonar el nombre del programa. Yo creo que es una habilidad que hemos podido detectar. Estamos conectados, estamos conectados. Oye, y estamos en esta segunda temporada. Ya vamos en el capítulo 5 de Las Prisiones de la Mente donde estamos recogiendo y recorriendo el camino de la inteligencia emocional. Esperamos que le hayan servido los capítulos anteriores. Y en este capítulo número 5 nos vamos a hablar del miedo. ¡Wow! Me decías que era muy interesante. ¿Por qué es muy interesante el miedo? El miedo es entretenido porque es la emoción más exacerbada del siglo XXI. ¿En serio? Así es. ¿El miedo? El miedo. Eduardo Galeano, que es uno de los que ha estudiado un poco esta emoción, se dice que es como la base de nuestra generación actual. El miedo es como lo que nos domina. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Yo pensé que era más la ira. Sí. Pero pensé que es el miedo. Es el miedo. Bueno, vamos a ver entonces y vamos a este recorrido de lo que es el miedo. Y para eso nos trajiste el caso de Juan. Así que vamos a conocer. Juan no tenía antecedentes médicos significativos ni historial de trastornos mentales en su familia. No se había identificado con eventos traumáticos en su infancia, con excepción de unos temores en la oscuridad cuando era niño y asistía al colegio. No observaban en sus relatos situaciones estresantes recientes que pudieran explicar sus problemas. El miedo de Juan se manifestaba inicialmente como una ansiedad intensa en situaciones específicas, como espacios cerrados. Con el tiempo, este miedo se generalizó y se convirtió en una fobia. Fobia a los lugares públicos y al contacto social. Juan evitaba verificar cualquier situación que pudiera desencadenar su ansiedad lo estaba afectando en sus relaciones personales y su capacidad para trabajar. O sea, obvio, si estaba tratando de evitar cualquier lugar cerrado, cualquier lugar público con contacto social, claramente esto te generaba un problema, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, era un trato invivirible. O sea, no podía continuar con su rutina ya que empezó a generar un estado como de pérdida. Porque ya le daba miedo salir a comprar, le daba miedo estar con gente. Eso tiene un término que se le llama la agorafobia. Sí. Agorafobia tiene que ver con un poco ya el temor extremo, ya que es cuando es una fobia. Para que lo entendamos un poquito, el continuum del miedo tiene que ver con que parte, el miedo es lo inicial, ya que es la raíz de todo lo que podemos hablar hacia más adelante. Pero el miedo se puede derivar a ansiedad. No es lo mismo. Hay gente que me dice, no, yo tengo ansiedad o tengo miedo. No es lo mismo, ya. El miedo tiene que ver con una emoción basada en una intensa sensación desagradable. Creo que eso es como algo importante destacar porque es desagradable el miedo, ya partiendo por ahí. Y aparte de ello, es provocada por la percepción, ojo aquí, de un peligro que puede ser real, supuesto, presente, futuro o pasado. Ya, o sea, cualquier cosa. Claro, rodea todo. Entonces, por eso te decía de que es la emoción del siglo XXI, porque nuestra generación está muy, se ha indagado de que existe una frecuente especie casi de psicosis persecutoria. ¿De que me va a pasar algo o voy a perder lo que tengo ahora? Así es. Porque en la generación de la inmediatez nos vamos dando cuenta que puede ocurrir cualquier cosa con mi vida en un segundo. Y lo peor que eso puede ser público. O sea, tenemos demasiada conciencia de que nos puede pasar algo. Sí. Real. A lo mejor menos de lo que sentían antes. Muy bien, correcto. Sí, porque antes alguien vivía en el campo, con suerte sabía que un peligro podía ocurrir en el campo, pero ahora con los medios digitales, con las redes sociales, con los videos, con todo, vemos tragedias y podemos no solamente leerlas, sino verlas. Y al verlas, nuestro cerebro codifica eso como un peligro posible que puedo tener. Vamos bajando en Instagram, accidente de tránsito en calle tanto. Y uno dice, puta, me puede pasar a mí. Sigue bajando, se detecta nuevo virus mundial. Atento a la frontera. Ay, ya. Y sigues bajando y empiezas a encontrarte con todos estos eventos y tu corazón comienza a generar cierta presión. Y por eso que la emoción del miedo tiene que ver con nuestra generación. Con el caso de Juan, partió por una idea muy pequeña. Lo pudieron detectar de dónde venía. Sí. Y te va a sorprender la idea porque era muy pequeña. Era como, ¿de verdad por eso nació su miedo? Sí. ¿Quieres saber? Obvio. De por eso te estoy mirando. Para los que nos están escuchando, lo estaban mirando con cara de... ¿Cuál es? Te veas, te veas, por favor. ¿Cuál era? Mira, era una idea que cuando se la escuché yo le dije, ¿por qué le diste tanta potencia a esa idea? Era la siguiente. Tenía que ver que una vez, yo sé que a lo mejor las personas van a decir, ¿cómo? Algo tan rutinario generó esto. Le pidió a un colega que fuera al supermercado y le comprara una leche. Ya. El colega fue y no se dio cuenta que la leche que compró en el supermercado estaba vencida. Él llegó a la casa con su leche que el colega le trajo de buena onda. Le dijo, porfa, necesito una leche para mí en la noche, no puedo salir a comprar acá en la empresa, etc. Va a la casa, se echa la leche, la toma y estaba vencida. Y le generó un asco tan tremendo. Y su mente pensó en que a lo mejor su colega se lo hizo de broma o adrede. Y le generó tanto miedo saber que las personas, por muy cercana que sean, te pueden dañar. Y eso generó en él todo una, casi una psicosis persecutoria de que las personas pueden dañarte. Por muy seguro que te sientas, pueden dañarte. Y empezó a ver temas de seguridad y empezó a sentir un miedo tan grande que empezó a rechazar a todas las personas a su alrededor. ¿Por qué? Por un simple evento que a lo mejor podía haber sido rutinario, pero a él lo marcó. Pero él estaba en una condición especial que eso le afectó tanto porque a lo mejor en uno de nosotros no tiene ese nivel de significancia. Como que se equivocó nomás. Pero él estaba en una situación vulnerable a lo mejor. Te sorprenderá, pero no. ¿No? Era como alguien normativo. Alguien que va, vuelve, tiene su rutina. Pero como fue algo tan impactante porque se sirvió leche, estaba como con antojo de leche y se da el trago y no sé si analizó leche vencida. Ya es asqueroso. Oye, pero es asqueroso. Págalo en mi mente. Y esa sensación que tuvo, como que le dolió esa... Porque en primer lugar pensó que era una broma. Por eso le dolió tanto. Luego el colega le dice, no, 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 no. El supermercado estaba vencida entonces, perdón, no me di cuenta. Y eso generó como una idea de que, oye, entonces inclusive con o sin intención las personas pueden dañarme. Él no tenía conciencia de esa realidad que, sí, es obvio. Con o sin intención las personas nos pueden dañar. Claro que sí. Sí. Es verdad. Porque esta persona, Don Juan, era muy family friendly. Él era amigo de todos. Entonces ser amigo de todos no había peligro por ninguna parte. Era como, a todos les caigo bien. ¿Cachai? Todos, puede ser, no es cierto, como algo que yo gestionaba, de alguna manera decía Juan. Pero, ¿a qué le voy a quedar mal que me va a querer dañar a mí si yo soy súper amistoso? Y cuando vivió eso, como que tuvo un despertar. Qué frique. Esto me recuerda a una conversación que tuvimos off the record. Hace una semana atrás, más o menos, que, claro, que yo también te hablaba de mi miedo. Y en mi caso mi miedo era la soledad. Entonces me pasaba también que cuando tenía alguno de estos pilares de la gente que me rodeaba, me mentía, o yo sentía que me traicionaba, de cierta manera, caía, generaba un gatillante muy importante en mí de que me derrumbaba. Entonces, claro, tú dices el miedo y en mi caso, lo conversamos acá, me hizo toda la psicoanalítica. Y nos dimos cuenta que, claro, era algo que yo traía de niña del sentirme sola, del miedo a quedarme sola. Claro. Y en esa conversación, si te das cuenta, pudimos indagar cómo el miedo comenzaba a restarte cosas. Y ese es el peligro del miedo que te inhibe. Ese es el tema. Por eso es tan peligroso el miedo cuando no se entiende muy bien. Entonces, en el caso de Juan, lo que le pasó con el miedo es que se aisló para que nadie pudiera dañarlo. Así es. Sí, ¿qué es lo que pasa de repente cuando vivimos experiencias ingratas con personas? En este caso, yo le hice entender la emoción del miedo. Le dije, tú estás teniendo agorafobia. Y comenzamos a regular hacia atrás para que las personas entiendan. Miren, para que lo expliquemos de una manera. El miedo, como te decía, es esta emoción desagradable basada en que se percibe un peligro. Del miedo podemos derivar a la ansiedad que tiene que ver una lluvia mental de qué tal sí. Y que tiene que ver más con miedo al futuro. Con miedo a lo que puede ocurrir. Esta lluvia mental de qué tal sí puede ser qué tal si me asaltan, qué tal si me roban, qué tal si me pasan lo siguiente, qué tal si me enfermo, qué tal si me muero, qué tal si... El peor escenario posible adelante. Todos los eventos catastróficos en la mente en un segundo pasan y comienzas a generar un qué tal sí, qué tal sí, qué tal si continuo. ¿Ya? Y de la ansiedad podemos derivar a los ataques de pánico, que es el mal del siglo XXI también. O sea, yo a la semana atiendo siquiera unos 5 o 6 casos de ataques de pánico. Y la gente termina en los hospitales o termina hipocondriaca porque se le acelera el corazón y siente que le van a dar un infarto, se le duerme el brazo. Que todo esto son reacciones del miedo pero llevado a la ansiedad, que puede ser derivado a un ataque de pánico, por ejemplo. Ya. Y del ataque de pánico, como la raíz, ¿verdad? Es el miedo, la ansiedad, que se deriva a un brazo al ataque de pánico. Y otro brazo podría ser las fobias, que era el caso, ¿no es cierto?, de Juan, que era una agorafobia, que era miedo a espacios abiertos y o aglomeraciones de gente. Ok. Entonces, en ese caso, ¿por qué nos sirve entender esto? Porque podemos ir hacia atrás, ir viendo todo lo que construyó este miedo exacerbado a una fobia, por ejemplo. Ya. En ese caso, lo que tenemos que ir viendo es que la máxima expresión del miedo es el terror. Entonces comenzó a generarle terror el salir. Oye, me quedo pensando en la capacidad que él se dio cuenta que alguien le podía dañar, finalmente que perdió el control. Así es. Porque a pesar de que él hacía todo lo posible porque a él le viene la gente, era tan amigable y todo, y con eso él se sentía seguro. Se dio cuenta que, a pesar de todo eso, no tenía control de poder sufrir un daño. Entonces, trató de, en un ambiente cerrado y seguro, estaba tratando de tener el control de todo lo que pasaba. Claro. Y si te das cuenta, el miedo, lo que busca, como hemos visto en capítulos anteriores, siempre la emoción busca algo. Busca una respuesta. Y el miedo, la respuesta que busca es, lo que estoy pensando yo, cerebro primitivo, ¿es un peligro real? ¿Realmente es algo que podría ocurrir? Y ahí es donde podemos entender que nuestro cerebro empieza a entender que, a lo mejor, eso no es un peligro real. O sí. Y ahí comenzamos a darnos cuenta. ¿Se fijan? Y eso hay que hacerlo entender. Por ejemplo, si voy caminando en la calle y veo un perro. Y me estaba ladrando, veo un perro pitbull. Con los dientes llenos de sangre. Para que entiendan que provoca miedo. Y lo veo, y yo digo, el miedo aquí es real. Es real. Y tiene que ocuparse. Porque hay algo que se ha investigado en clínica, que nuestro cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Por lo tanto, cuando yo pienso una idea, en este caso Juan decía, cualquiera me puede dañar, cualquiera me puede dañar, el cerebro actuaba el cuerpo y todo su ser como si cualquiera podía dañarte en ese momento. Entonces, la emoción venía y nuestro cerebro, por eso que lloramos con las películas, no sé si te habías preguntado por qué cuando vemos una película y un perrito muere, lloramos. O cuando alguien está como en la punta de un edificio asomándose, en Misión Imposible, y está a punto de caerse, nos transpiran las manos. Ay, no, terrible. Es porque nuestro cerebro cree que estamos ahí. Ya. Lo está viviendo. Me imagino lo que pasa con la realidad virtual y con los lentes. O el metaverso. Si por eso la gente grita cuando van y vemos esos videos chistosos, que la gente como que va en un rascacielos y le empujan, ni como que siente la sensación de caer, sinceramente le da vértigo. Claro. Y es porque no lo diferencia. Inclusive, hoy en día, los terapeutas más de tercera generación, que somos los más actualizados en la clínica. Los top. No, o sea, somos los que más hemos actualizado la terapia a herramientas con tecnología. Ocupamos la realidad virtual a nuestro favor. ¿En serio? Sí, hay un tratamiento que se ocupa, que tiene que ver con la terapia de exposición, se llama, y ocupamos la realidad virtual como una herramienta para que la persona comience a exponerse a su miedo. Obviamente, hay todo un protocolo. No es que llegue y te ponemos ahí una araña gigante en los lentes. Sino que vamos mostrando poco a poco y la gente comienza a conectarse con sus miedos con las realidades virtuales. Es muy espático. Oye, tú mencionaste recién el vértigo. ¿Qué es el vértigo? Lo que pasa es que... ¿Es una sensación? ¿Es una emoción? ¿Qué es? No, lo que pasa es que el vértigo puede tener varios orígenes. Ya casi siempre tiene un origen más neurológico o inclusive de parte del oído medio, ¿de acuerdo? Es algo más orgánico. Te lo preguntaba porque cuando tú me lo mencionaste me acordé que yo, por ejemplo, no puedo ver a mis hijos en un lugar alto que se van a caer. Claro. Inmediatamente empiezo a sentir vértigo. Lo siento yo, a pesar de que es ello. Me imagino que va conectado con el miedo también, pero me empiezan a transpirar las manos y a tener esta sensación de que se van a caer. Claro. Eso sería más ansiedad. Ya, es terrible. Porque lo he tenido con mi hija chica, de repente era un puente con mi marido que está al lado y me tengo que ir. Me tengo que ir porque no tolero ver que esté en esa situación tan de riesgo. Claro. Lo siento el vértigo. Eso es un qué tal si, po. En qué tal si. Qué tal si se cae. Qué tal si se... Ay, no, se hace una herida. Ay, no, qué tal si... Y eso es ansiedad. Ya. Mientras que el vértigo es una causa más orgánica, más cerebral o del oído medio, tiene que ver más con eso. Por eso se medica. Ajá, ok. Ya. Es como este girar, ¿verdad?, continuo el cerebro que tú empiezas a ver como que todo se te da vuelta y todo eso. Ya, no, yo lo mencionaba con la sensación de ir cayendo. Ah, ya, sí. Porque te vas a caer. Esa es más ansiedad. Ya. Esa es ansiedad. Ajá. Sí, porque tu cuerpo está respondiendo ante... Mira, te fijas que tu cuerpo responde y dice como... Se está cayendo. O está sintiendo la sensación de que algo puede pasar. Entonces todo tu cuerpo, en tu imaginación, tu hijo se cayó. Claro. Entonces tu cuerpo está respondiendo en emergencia. Por eso es que la gente de repente me habla y me dice... Oye, Manuel, pero se me sale el corazón así como de golpe. Y le digo, sí, porque estás corriendo en tu mente, po. Si ves que está temblando en tu mente, tu corazón se aceleró porque quieres que salgas corriendo. Si eso es lo que pasa, ¿te fijas? Porque tu cerebro dice, ay, está temblando. Uno dice, oye, si tiembla ahora. Y tu cuerpo, pum, responde a eso y el miedo activa todo y dice, oye, vámonos corriendo. Pero nos quedamos quietos. Entonces el cerebro dice, ¿está temblando o no? Y ahí genera esa contradicción y el miedo se exacerba. Y parece incontrolable. ¿Y ahí cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Muy bien, buena pregunta. Esta es, como te digo, la raíz de todos nuestros males generacionales. Y hay algo que a mí me impactó una vez. Y te voy a contar por qué es el mal de nuestra generación y cómo podemos darle solución. No sé si tú supiste, acá en Chile hubo un reality show que se llamaba Gran Hermano. No sé si supiste... Sí, supe ahí. Seguimos al aire. Pero nunca lo vi. Ya. Hubo un participante que a mí lo entrevistaron. Yo hice una entrevista. Y se llama Benja, Benja Lagos. Y él sale del programa. Fue el primer eliminado. Y cuando sale, le hacen una entrevista y le preguntan y le dicen... Oye, le dicen, ¿qué se sintió ser grabado 24 horas? Siete días a la semana. O sea, ¿qué se sintió estar siendo grabado todo el día? Cuando llegan al baño también lo graban. Sí, todo. Hay una cámara en todas partes. En la ducha. En todas partes. En todas partes. Y de repente a Benja le hacen esta pregunta, ¿qué se sintió? Fíjate bien la pregunta. Mira, le dijeron, ¿qué se sintió haber experimentado eso? Y él mira al entrevistador y a mí me gustó cuando lo contó. Porque dice que le dice, dime tú qué se siente. Y el entrevistador quedó como, ¿por qué me dice eso? Le dijo, dime tú qué se siente. Le dijo. Y tú igual estás siendo grabado todo el día. Le dijo. Porque tienes una cámara en la mano. Tenemos una cámara ahí. Tenemos una cámara ahí. Hay cámara en todas partes. Le dijo, tú sales a la calle, hay cámara en todas partes. En verdad, el gran hermano es continuamente algo que vivimos todos nosotros todos los días. Dijo. Por eso a mí no me dio miedo entrar. Y yo quedé pensándole y yo dije, oye, nunca me había puesto a pensar que realmente, a pesar que a lo mejor esta cámara está prendida ahora, o es así, ¿verdad? Es así está prendida. Si hay ojos, que están atentos. Por eso que nuestro medio se exacerbó como generación. Porque cualquier cosa puede quedar registrado para siempre. La cara de psycho que me pusiste. Para siempre. Bueno, sí. A mí me hicieron una pregunta, me acuerdo, cuando fui a un curso en Alemania. Y ahí una de las cosas que decían, di algo que no se sepa tú y a las redes sociales. Y yo como comunicadora, que todos los días salgo al aire y cuento. Incluso tenemos este programa, La relación de la mente, donde he contado cosas bastante íntimas. Y yo como, en verdad, hay pocos que sepas de mí en las redes sociales. O sea, si puedes googlear de mí, es casi nada lo que no se sabe. Lo que de mis hijos los he tratado de recuerdar en mis redes sociales no están. Y mi marido es súper reazo en las redes sociales. Entonces, a lo mejor de ellos no vas a saber mucho, pero de mí vas a saber. Claro. Me fue como... Pero, ¿sabes qué? Para esa exposición, yo me tuve que dar permiso para cometer errores. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso tiene que ver con el antídoto al miedo. Ah, mira. Ah, qué bien. Sí, muy bien. Me gané una estrellita. Una estrellita ahí, en la frente. Y sí, tiene que ver con eso. Porque, mira, el miedo es una emoción súper importante porque nos cuida. ¿En qué sentido? En que, desde el punto de vista como más biológico, el miedo es una emoción adaptativa. Procura que nos protejamos. Procura que nos cuidemos. Entonces, cuando alguien siente miedo, yo le digo, ¿qué es lo racional dentro de tu miedo? Porque hay que descubrir que, si estoy en un semáforo, como te daba el ejemplo recién del perro, es un perro, ¿verdad? Agresivo delante mío. Obviamente, mi miedo me va a cuidar. Va a decir, no, o sea, subámonos a un auto, protejámonos. Y el miedo es funcional. Nos ayuda a eso. Cuando se exacerba, es cuando comenzamos a generar miedo al miedo. Y eso, en definición, es un ataque de pánico. Miedo al miedo. Sí, me da miedo sentir miedo, porque cuando siento miedo, no sé por qué lo siento. Y ahora los que están escuchando el podcast saben por qué sentimos miedo. O sea, saben que sentimos miedo del miedo, pero cada uno tiene que ver qué es lo que le genera ese miedo. Así es. Y ahí hacer esa introspección de decir, bueno, ¿miedo a qué tengo? Claro. ¿De qué me está protegiendo? ¿Cuál es el peligro? Y, por ejemplo, si usted es ansioso y de repente dice, ok, Manuel, entendí el miedo, que es una emoción importante, y que la ansiedad, ojo, esto igual quería decirlo hoy día en el programa, la ansiedad no es una enfermedad. Ya. Y la gente me dice, pero entonces, ¿por qué se medica o algo así? Es que la ansiedad no es una enfermedad, sino que es una emoción también, según Aaron Beck, psiquiatra norteamericano experto en esto. No lo digo yo. Bueno, psiquiatra, vamos a reivindicar a los psiquiatras, entonces, que en el programa pasado le tiramos las orejas, pero debo decir, y me quedé con esa duda, lo voy a decir aquí también, los psiquiatras ayudan de repente cuando estamos totalmente descontrolados a tener un nivel base de control nuevamente. Correcto. Regular. Regulan para que podamos hacer toda esta terapia posterior de que no volvamos a tener en los gatillantes y volver a la condición que teníamos. Correcto. Ok. Es como tomar las pastillas para bajar de peso. Cierto. Si no hiciste cambio en el hábito, vuelves a subir. Tiene el rebote. El rebote. De todas maneras. Y por eso mismo, si te das cuenta, en este caso, ¿verdad?, nos permite generar un estado normativo de control. Y en ese estado normativo, regular. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando de que la ansiedad no es una enfermedad porque es parte de una respuesta emocional. Ok. Ya, del miedo. Y el ataque de pánico es una ansiedad exacerbada de alguna u otra manera mezclada con el miedo al miedo. ¿Por qué estamos explicando esto? Porque muchas personas llegan a la consulta y me dicen, oiga, don Emanuel, tengo ansiedad. Y yo le digo, qué bueno. Y me dicen, no, pues si me siento mal. Le digo, no, pero qué bueno. Y me dicen, pero ¿por qué me dice eso si yo me siento súper mal? Y yo te digo, toma, te paso mis kilos. Claro. Es como, pero ¿qué hago? Me dicen, quedan como para adentro. Me dicen, ¿por qué me dice qué bueno? Y le digo, qué bueno, porque está viva, pues. Si usted no tuviera ansiedad, realmente existen dos tipos de personas que no tienen ansiedad. Número uno son los que están en el cementerio. Y dos, los psicópatas. Y no sé si usted quiere ser alguno de ellos. Y todos quedan como, entonces, ¿la ansiedad es buena? Y le digo, sí, pues. Y es la que te permite cuidarte a raíz del miedo. Pero ¿cómo la controlamos para que no se apodere de nosotros? Lo principal es entender y racionalizarla. Mientras más racionalicen la ansiedad. Y cuando la gente me dice, oye, pero ¿cómo así? En ese momento yo me siento así con un miedo terrible. Tú tienes que aprender a racionalizar. Albert Ellis, psiquiatra, igual, ¿verdad? Que nos ayuda a entender el miedo. Tenemos que poder racionalizar lo que estamos procesando en nuestro cuerpo. Si nuestra mente está pensando en una araña gigante, mi cuerpo va a responder a una araña gigante. Y por eso se nos aflige toda la masa muscular. Se nos aprieta el corazón, nos sentimos súper mal. Entonces hay que hacerle entender al cerebro que lo que está pasando no está pasando realmente, sino es mi imaginación pensando en que tu hijo se cayó, que tuve un accidente, que está llorando, que está sufriendo. Cerebro entiende, yo realmente esto lo estoy pensando, ¿ya? Y obviamente un tratamiento de por medio. Recordemos que este podcast es a invitarte a tomar terapia e indagar estos elementos y, por supuesto, tener más estrategias de afrontamiento. Para poder entender el miedo hay que a veces tomar terapia porque a veces tiene raíces más atrás, pero cuando no, comenzar a trabajar en tu casa antes de ir a tu proceso de darte cuenta cuál es el peligro de lo que me está provocando esta sensación. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Y ahí doy una frase de escudo, que son súper entretenidas. ¿Frases de escudo? Para defenderte del miedo y la ansiedad. Ya, a ver, vamos. Empecemos, hermanos. La primera frase de escudo para que lo ocupen en sus casas es Es posible, pero no es probable. Ok. Es posible, pero no es probable. Correcto. Se lo explico. ¿Es posible que ahora haya un terremoto, Rocío? Sí, es posible. Es muy posible. Asimilamos el peligro porque si hubiera un terremoto tenemos que salir los dos corriendo ahora. Es un peligro real. No sé si hay que salir corriendo en un terremoto, pero por lo menos me pararía debajo del antel. Debajo del lintel de la puerta, ¿verdad? Sí. Hay que salir. Abrir la puerta. Eso sí, abrir la puerta. Muy bien. Y en ese momento yo pienso, digo, ¿es posible? Sí es posible. No niego la realidad porque eso es lo que la gente hace mal. Es posible, pero no es probable. Y ahí lo que yo hago es racionalizar mi miedo. ¿Por qué no es probable que haya un terremoto ahora? No se han movido las placas tectónicas hace mucho tiempo, por ejemplo, durante esta semana no ha habido un terremoto. ¿Por qué iba a haber uno hoy día si no hubo uno allí? Muy bien, por ejemplo, ¿viste? Y eso estamos, ¿qué haciendo? Racionalizando lo que mi mente me está diciendo que puede provocar un terrible catástrofe. Por ejemplo, en el caso de Juan yo le decía ¿Es posible que alguien te cause daño? Me decía, sí. Sí, es posible. ¿Pero es probable que alguien vuelva a dañarte de esa manera como a ti te causó el miedo? Y me decía, no. Y empezábamos a indagar por qué no. Y empezábamos a dar argumentos racionales de por qué no. Esa herramienta es vital, ¿eh? Esa la doy en la clínica inclusiva a los pacientes para que regulen mejor el miedo interno que tienen y que puedan poder vivir tranquilamente. Porque sí hay peligros todo el rato, en cada momento. Pero todos son posibles de alguna u otra manera, pero son poco probables. Perfecto. Ya. Esa una. Esa una. Y la segunda. La segunda. Vamos aquí, con los escudos. Listos. Vamos. Y dice así. No es un peligro real para mí. Por ejemplo, tenía una paciente que pensaba muchas cosas, muchas catástrofes, muchas ideas así como de cosas terribles que le podían ocurrir. Y yo le enseñaba que dijera, no es un peligro real para mí, para que su cerebro entendiera que era su imaginación, que era una película que estaba viendo, pero no estaba pasando en la realidad. No es un peligro real para mí. Sí. Y estos dos escudos son los que entrego a mis pacientes muchas veces para que puedan defenderse y decir, es posible que pase esto, pero no es probable. Y el otro no es un peligro real para mí. ¿Y cómo le fue a Juan? Súper bien. Se rehabilitó de la agorafobia. Pudo volver a trabajar y ya no pedir que le den semana, verdad, todo online, sino que pudo volver. Y se dio cuenta que esta frase de es posible que mis compañeros me causen daño, es posible. Ya ocurrió, ya es posible. Pero es probable que ocurra de nuevo y de nuevo y de nuevo. No. Y comenzó a regular. Por supuesto, hicimos todo un tratamiento de por medio, ¿verdad? Que constó de estas nueve sesiones intensamente trabajando todos sus miedos. Pero para el auditor que dice, ok, voy a empezar a trabajar mi miedo, racionalizarlo, es la herramienta más útil que puedes usar en el principio del miedo. Buenísimo. Nos quedamos con estas herramientas y dijiste la palabra intensamente. Estuve todo el rato pensando en el nombre de la película de Disney que hable nuestras emociones donde estaba ahí y veía el monito azul con la nariz. Del miedo ahí. ¡Ah, va a pasar algo! Todo el rato gritando. Sí, así el miedo. El alaraco. Sí, todo el rato. Y como te digo, hay que irlo regulando de esa manera. Y el miedo no es malo, la ansiedad no es mala, las emociones son malas. Ya dejemos etiquetarla de generar tantas patologías de las emociones, sino que más bien entendámoslas para poder abrazarla y vivir una mejor vida. Así es. Nos están contando algo, nos están diciendo algo. Vamos a la raíz de eso como con todas las otras emociones que hemos ido experimentando durante este podcast para que podamos avanzar en nuestra inteligencia emocional. Y esa es la invitación que los dejamos listos para y así viene el último episodio de Las Prisiones de la Mente. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de este capítulo de Las Prisiones de la Mente Podcast. Herramientas prácticas y pasos iniciales para ser libre. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Nos reencontramos en el próximo capítulo. ¡Gracias!